o con nuestro estado de Chihuahua. El número dos es generar un diálogo inclusivo entre ciudadanía y especialistas en diversos temas sociales, que es lo que comentaba ahorita, con el propósito de construir políticas públicas que impacten de manera directa en la reconstrucción del tejido social y el combate a la pobreza en todas sus modalidades. Proponer a líderes y organismos sociales medidas urgentes, prácticas necesarias para entablar el diálogo, construir propuestas y, evidentemente, aplicarlas. Cuatro, exigir a nuestras autoridades la aplicación y el respeto de los derechos humanos. Cinco, realizar un análisis profundo con especialistas y actores del campo, con el propósito de generar estrategias para el rescate de esta actividad económica fundamental en el desarrollo estatal. Seis, exigir y vigilar la efectiva acción de los órganos de seguridad y procuración de justicia de los tres niveles de gobierno. Siete, analizar profundamente las necesidades para brindar a nuestra ciudadanía el apoyo suficiente y de calidad en materia de salud y seguridad social.